Hola a todos, Alex al habla, estamos en Metro Last Light, lo dejamos por aquí y vamos a continuar. A ver, voy a intentar poner el audio más fuerte para vosotros, ¿vale? Que me lo habéis dicho. Todo esto está cerrado, toda esta gente está regular. ¡Hostias! Esto va a venir fenomenal, no te preocupes. Ha funcionado tan bien todas las otras veces. ¿Qué? Joder, la que has liado, tú. ¿Entonces, quisiste aislar a la gente? Sí y no. Es una cepa del virus ébola. ¿Ah? ¿Cómo tratar de cultivar residuos? Ahora es básicamente el otro. Sin la cepa, ¿eh? Doctor, sabe que no soy médico. Explíquese. Lo siento, coronel. Un momento, porque yo no sé, tío. O sea, yo lo escucho ahora un poco raro. Vamos a bajar la música, vamos a dejar el general un poco más alto, no sé. A ver. Esto solo es hecho. En los dos primeros días la tasa de mortalidad rozaba el 95%. En el tercero descendía al 25% aproximadamente. Hoy solo hay dos nuevos infectados. Y su valencia es neve. Se me va el ratón tú. ¿Qué significa todo esto? Joder, macho, eres tontísimo, tú. No es un virus normal. Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata. Para luego hacerse inofensiva. ¿Maldición? ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas basadas en este virus. Y mira dónde aparece ahora tras tantos años. ¿Armas biológicas? Dios mío. Por si acaso preguntaré a algunos comandos. Uno de ellos podría haber traído esta sorpresa del pasado del metro. Nada, tío. Han sido los rojos. ¿Qué pasa? Uy, espera. ¡Alejate! ¡Atrás! ¿Qué va a ser? ¡Alejate desfasadito ahora mismo! ¡Atención, refugiados! ¡Toda posesión! ¡Propustid! No sé qué cojones están diciendo, tío. ¡Alejate o dispararemos! ¡Alto! ¡Qué mierda! ¡Alto dispara! Van a disparar, ¿eh? ¡Uf! Joder, que bien hecho está el puto juego, tío. No, no me acostumbro. Tú, está demasiado bien hecho. Venimos el alto. Tío, puta... Mira, es que mira esto, tío. El puto humo volumétrico es maravilloso, tío. ¿Dónde están? Yo quiero mis armas y mi linterna. A mí déjame de historias. Estoy aquí andando de un sitio para otro. ¡Jo! Madre mía, tío. Me flipa, pero no sabéis cuánto, ¿eh? O sea, a mí lo de los gráficos y tal... Es algo que me mola mucho, tío. Me gusta perder el tiempo disfrutando de eso. Venga, no puedes quedarte aquí. Los detalles y todo. Me bajan los FPS, tío. Increíble. ¡Ué, qué pasa! No sé quién eres. ¡Ah, vale! ¡Que tú, Artyomian, estáis bien! ¡No podemos permitirnos estar enfermos! ¡Ah, vale! El oscuro que buscamos podría ser el último. No podemos perderlo. Vamos. Vamos, colega. ¿Sabes cómo va a morir de una pala? ¡No puedo dejarte ir! ¿De cómo vamos a comprar nada si cuánto tenemos está allí? Los recopiados tuvieron suerte porque los comandos de Tomlin estaban aquí. Los hombres de Korwuk no esperaban fuego de la otra lladona. ¡Ah! ¡Hans! No podía proteger la estación sin él, pero dieron amparo a los refugiados y a un hospital. Quizás... Venga, abre, anda. Mírame mis armas. ¡Mírame mis armas, hermano! ¡Sentadlo! ¡Está prohibido, sin un permiso! ¡Es nuestro hombre! ¡Y que recopiado! ¡Tiene permiso! ¡Claro, tío! ¡Son dos VIPs! Vale, a ver, vamos a ver si puedo... ¿No puedo vender? Yo quiero vender. ¿No me deja vender? A ver... Comprar, vender, 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 vender. Esto es material selecto, muy económico. Vamos a vender esto porque no me interesa. Vamos, no seas tímido. Hasta te haré un descuento. El resto sí, ¿no? Escopeta, tal... ¿Esto qué es? Es su trabajo. Buenos cartuchos, muy potentes. Y bastante económicos. Esto es de Magnum. Ah, bueno, sí, sí me sirven, sí. ¿Combatir a los rojos? Estos no me sirven. Estas no me sirven de nada. Así que vamos a venderlas. Vamos a venderlas también. Y ahora vamos a... ¡Ay, Dios mío! No, en un momento. Vamos a comprar balas. A tope. Vamos a comprar. Ahora quiero comprar... ¡Uh, filtros! Tengo 18 minutos de filtros. Está bien. A ver. ¿Vendes algo más? No, no. Filtros no vende. Yo creo que ya está, ¿no? Tengo 20 minutos de filtros prácticamente. Yo creo que... Con eso y la munición y eso. Ya ves. Quizá quieren un comodín adicional para las negociaciones en la polis. ¡Suerte en los túneles, comando! Gracias, tío. ¡Oh! En otro momento y lugar... Ahora sí se oye. Lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida. Pero para nosotros no hay más momento que el presente. Ni más lugar que el metro. Y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo. Tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro. Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbuth y Moskvin están haciendo. Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir. Muy rico. A ver. Joder, la máscara esta no me sirve de nada. Me he dicho una máscara. Pero conozco bien la naturaleza humana, Artyom. Habrá guerra como hay anochecer. Solo un milagro lo evitaría. ¡Pasad! No me interesa esta máscara, la verdad. No sé por qué se la ha puesto automáticamente el tío, pero bueno. No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel. Pero hay otro camino. Por la superficie, ¿no? Muy bien. ¿Os dirigís a la polis? No. Abre el túnel de la interlinea. Pero la interlinea está cortada y es muy peligrosa. Suele mover la boca para hablar. ¿Cortada? Demasiado mainstream, ¿no? No es nuestro camino a la polis. ¡Abrid! Abre. Mola, porque ha abierto donde no hay nada, ¿sabes? Vamos, Artyom. ¡Cuidado con los generadores! Wonderful. A ver. Si encuentro una máscara ya estoy tranquilo, pero es que la que llevo no me sirve de nada. Entonces, como salgamos a la superficie o necesito usar la máscara... ¿Cómo ves? No está cortado. Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa. Para desalentar a la gente de ir por los pasajes. Alguien inexperto podría perder el rumbo aquí. Hoy van a usar el sésped. ¡Hostia! Pero mientras permanezcas conmigo, no hay peligro. Guay, tío. Vámonos. Hay que apagarlo, seguro, ¿no? La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones. Un cumbro de lado inerte creado por el hombre exclusivamente. Hay un lugar especial en el metro. La gente que lo encuentra nunca vuelve. Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino. Limpiar la muda del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto. Coño, si solo se paran desde este lado, ¿cómo vuelves? Si uno no ha mantenado el tren, necesite esa oportunidad y la desea desesperadamente. Puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga. Yo creo que este tío está flipando ahora mismo. Me está contando unas cosas que no... ¡Oh! Recuerda, hay que encontrar al oscuro. ¡Calla! Es lo único que le pediremos al río. El metro es una criatura viva. Con pulsaciones, tiene alma y mente. ¿Qué coño he cogido? Hay una nota, pero me ha salido el botón de apretar. Aquí hay que ir con cuidado. Esto es cierto. ¡Uh! Ya ves. Joder, qué tensión, tú. ¡Ah! 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 ¡Joder de la madre! No se te deja a mi colega, ¿eh? ¡Mira! ¡Joder! ¡Ah! ¡Coño, tío! No puedo decir que os asustáis con mis gritos más, pero yo es que lo paso fatal, tú. De repente, un ruidaco que no veas. Y lo tengo que tener fuerte para que después se escuche. Porque si no, no sé por qué, cuando renderizo se escucha súper flojito el juego. Tío, me pego unos sustos que me cago en la puta, tú. Solo son monstruos y nada más. ¡Vamos! Ah, bueno. Y nada más. ¿Eh? Ah, munición. O sea, 30, tío. Eso es un mucho, ¿eh? Vamos, colega. ¡Joder! A ver. Un momento. ¿M era? Todo afuera. ¿La rejilla está oxidada? Ah, vale. Venga. Va, va con delay. No lo entiendo esto del río que acaba de comentar, ¿eh? Todo el tema este de que el río cumple tu deseo y no sé qué historia. ¡Ah! ¡Ah! ¿Habéis visto una sombra? ¿Qué cojones? Vale. Oh, vale. Tú me echaron con la madre, tíos. Y no te asustes por nada. No me asustes. Me cago en la puta, tío. Coño de la puta madre. ¿En serio? Puedes cogerlo. Creo que es para ti. ¡Ah! Qué gracioso eres. Eres muy jocoso. Puedes cogerlo. Joder. Tú da luz que yo disparo. Pero vamos a parar todo. Tenemos que meternos. Tenemos que meternos. Otra vez. Tenemos que meternos. Tenemos que meternos. Tío, enciende tu... Métete en el agua y piensa en qué cambiarías en tu destino. Piensa en el oscuro. Más lejos. Más allá. Más allá. Joder. Con estas corrientes es muy seguro, no es. Míralo. Vamos a tope. The fuck? Hostia, estoy en el final del primero. Sí, sí. ¿Te es familiar? Es la torre. Y ahí abajo, la ciudad de los oscuros, es el momento en la que lanzaste los pasos. Mira, eres tú. El río te limpiará. Perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino. Libérate. Hostia, que random es todo esto, ¿no? Este era su hogar. Aquí tendría los oscuros cuando yo los maté. Vale. Y solo quedan cenizas. Al final del primer metro. Como que bien hecho está esto, tío. Mira, ahí está. El oscuro. A pared. Es un gusiluz. Más rápido. Pues todo lo rápido que puedo, tío. No da más el personaje. Eh, te he pillado. Venga, ya, hombre. Voy a correr hasta el final, que seguramente va a venir. Podemos perderlo. Eh. Esto te hace recordar tu pasado. No sé exactamente cómo funciona esto. A por él. ¡Corre! ¡Adelante! Más rápido. ¡Adelante! Da igual si se teletransporta. Da igual si se teletransporta. Hostia, que me caigo. ¡Sálvame, Black One! Little Black One. En el libro lo llaman negros, no oscuros. Pero lo oscuros es más políticamente correcto. Dios mío, mira cómo está escalando el nota. Debe tener una de contaminación este agua, que te hace tener alucinaciones. Y ya está. ¿Qué sentido tiene eso, tío? O sea, como estaba cerca en tus sueños, ahora no ha podido... En el sueño, en la zona esta, ahora tiene que estar cerca de verdad. No lo entiendo. No podemos tocar esto, ¿no? Es que si no vamos a llamar... Hostia, vaya pedazo de rifle, tío. ¿Lo cambio o qué? Por la pistola, a lo mejor. A ver, no tengo balas, pero... Esto, ojito, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? ¿Otra vez vamos a coger el vehículo? ¿Un coche de estos? No me deja, el juego. Y puede que él nos salve a nosotros. ¡Vamos, compañero! Lo voy a mover la cabeza igual que yo. Nunca le creí. Lo que no es ninguna sorpresa. Pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado. Al momento en que envié la señal y destruí a todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso e inofensivo. Parece que nos acercamos... Bueno, Khan lo llamó el último ángel, ¿vale? Parece que nos estamos acercando al final del juego. Lo cual me sorprende bastante. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Y ahora este episodio ha sido prácticamente todo historia. Quitando que está bien. La verdad es un contraste. Porque los dos anteriores han sido mucha, mucha acción. Así que está bien que avancemos un poco en la historia. Y vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente vídeo continuamos. ¡Vale! Hasta el siguiente vídeo.